María, cuéntame, ¿qué supone para ti ser campeona de Madrid? Pues yo estoy muy contenta porque, a ver, ayer jugué bastante, no jugué muy bien, pero hoy sí, y como el tiempo me ha acompañado, pues estoy muy contenta porque he mantenido. Luego, me gustaría dar las gracias también al campo y a mi hermana, que hoy me ha hecho de Cádiz. Y luego, también darle la enhorabuena a Sofía, porque ella podría haber estado aquí igual que yo, porque por un malentendido del play-off, pues ella ha quedado segunda y yo primera, pero ella podía estar aquí igual. Sí, la verdad es que yo nunca había salido, porque normalmente lo hacíamos a Handicap o a segunda mejor vuelta. Me ha gustado, aunque me hubiera gustado más si no hubiera pasado más en el play-off. Y lo de tomarla bien, ¿no? El de buena acompañada, que nunca es bueno. Bueno, Charlie, tú también has tenido una buena jornada, aunque has empezado fenomenal, pero yo te quería hacer una pregunta, porque igual que las chicas han tenido esa dificultad del play-off, tú has tenido una aliada en el 17 impresionante. Sí, yo en el 17 de la verdad quería evitar el agua, andaba a pegar una bola abierta y me ha abierto demasiado, me ha agotado en un camino, luego me ha agotado en otro, y llevaba un poco de colchón, llevaba tres golpes de diferencia, y luego he pegado un sapo y al final he acabado con vos, que lo salva muy bien, y luego ya en el 18 he pegado un buen golpe y ya lo he dejado definitivo. Bueno, pues estoy muy contento porque al final el trabajo duro de cada día se ve reflejado, y quería dar las gracias a mi Cadi y Carlos, y mi profesor, que me ha ayudado mucho hoy. Gracias.